Para el primer arrojadizo de la bomba de A, nos dispondremos a colocar la bomba en el lateral. Una vez colocada la bomba, nos iremos a la parte izquierda del mapa. Siempre tened cuidado que no os vea el enemigo, ya que si no, os matará. Una vez llegada la parte izquierda, nos vamos a la esquina inferior izquierda de este camión. Siempre estar pegados bien a la pared. Ahora deberéis lanzar el cuchillo rojito mirando totalmente hacia arriba y bien centrado hacia la bomba de A. Y clavaréis perfectamente el cuchillo al enemigo. Para saber cuando desactiva la bomba del enemigo, simplemente con colocar un sacerdote lo sabréis. Para el segundo arrojadizo de este mapa, colocaremos la bomba entre la parte inferior izquierda y el lateral derecho. Una vez colocada la bomba, nos iremos a la muralla, a la parte derecha de este mapa. Una vez llegada la muralla, nos colocaremos en esta esquina. Nos agacharemos y tomaremos de referencia la hoja saliente del árbol. Tendremos que hacer coincidir la parte central del cuchillo rojadizo con la parte superior de la rama. Tiramos el cuchillo centrado hacia la bomba de A y Diana. Para el tercer y último arrojadizo de la bomba de A, colocaremos la bomba en la parte inferior izquierda. Nos volveremos a ir a la parte izquierda del mapa, donde se encontraba el camión. Y siglosamente sin que nos vean los enemigos, nos colocaremos entre la caja y el camión. Tal como indicó en el vídeo. Deberéis ubicar el arrojadizo totalmente para arriba y bien centrado hacia la bomba de A. Lo lanzamos y clavaremos perfectamente el arrojadizo al enemigo. Para el primer arrojadizo de la bomba de B, colocaremos la bomba en el fondo que da hacia el mercado. Una vez colocada la bomba, nos iremos a la casa central. A la parte derecha de la casa central, donde hay ubicado un cubo de basura. Nos colocaremos en su esquina y comprobaremos que estamos completamente pegados en la pared. Ubicamos el cuchillo arrojadizo hacia arriba del todo y lo lanzamos, bien centrado hacia B. Veremos que se clava perfectamente al enemigo. Para el segundo arrojadizo de la bomba de B, colocaremos la bomba en el lado que colina con la fuente. Una vez colocada la bomba, nos iremos a la palmera que hay a la derecha. Nos iremos al lado derecho de la palmera y comprobaremos que estamos bien pegados a la palmera. Una vez comprobado, nos agachamos y haremos coincidir el centro del cuchillo arrojadizo con la parte superior izquierda de la rama. Una vez centrado hacia la bomba de B y comprobado que está bien centrado el cuchillo arrojadizo con la parte superior izquierda, nos levantaremos y lanzaremos el cuchillo arrojadizo. Y comprobaremos como perfectamente se ha clavado el cuchillo arrojadizo en el enemigo. Para el tercer arrojadizo de la bomba de B, colocaremos la bomba entre el lateral derecho y el fondo colineante con la fuente. Una vez colocada la bomba, nos dispondremos a ir a la parte izquierda del mapa. Avanzaremos hasta el final de la calle y nos ubicaremos entre los dos cubos de basura. Ya en los cubos de basura, nos agachamos y dispondremos a lanzar el cuchillo arrojadizo, ubicándolo entre el contraste de colores claro y oscuro que observáis en las nubes. Bien centrado hacia B y observaremos como perfectamente se clave el cuchillo arrojadizo en el enemigo. Para el último arrojadizo del mapa de D-Town, colocaremos la bomba en el lateral izquierdo de la bomba de B. Una vez colocada la bomba, nos iremos al mercado que tenemos a nuestras espaldas. Y nos colocaremos en esta esquina, agachados. Haremos coincidir el centro del cuchillo arrojadizo entre la diferencia de colores que existe en ese edificio. Un poco a la derecha de la esquina. Y veremos como clavamos perfectamente al enemigo el cuchillo arrojadizo de rebote. Una muy buena killcam. Gracias. 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 Gracias.